Gracias por tu tiempo esta noche, gracias por tu corazón, gracias por tu energía México y gracias por tu unión, familia Muchas gracias a los Cepedas por mortar esta cosa México, levanta This is war This is war This is war Come No, 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 no ¡Gracias! 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 de muerte, no me dejes morir, necesito sabidur, necesito que me digas, this is war, this is war, this is war, 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 it's war. This was huge.